Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal, soy Eric Axel y en esta ocasión vamos a hablar sobre otro banner que nos vienen a retacar antes de que llegue fin de mes lo cual está bastante hardcore, honestamente, están sacando todo lo posible en este mes y ojo, por favor, bájense un tantito de las nubes, no por esto significa que los personajes vayan a estar rotísimos los de fin de mes siempre traten de no sobre hypearse y estar siempre con los pies bajo la tierra, dispuestos a que salga cualquier cosa entonces, esa es una, pero a ver, la realidad es que si están sacando muchos banners que si probablemente hagan gastar a la gente pues una cantidad bastante decente de orbes, como podrán ver, estamos acá en la pobreza pero no pasa nada, ya casi es fin de mes, ya casi nos volvemos a recuperar, esperemos, esperemos pero sí, está el banner de Tosen Gear Blood War que está bastante fuerte con los tres personajes el de Año Nuevo también está bastante sólido, mucha gente no lo quiso te dar, pero a ver, creo que están bastante bien los tres personajes pociones, digo, raids, sí, para raids, guild quest y carry en general, están muy 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 nice luego también está el banner individual de Toshiro, que ahí fue donde se me fueron unos cuantos orbes este, que también está bastante chido porque mucha gente quiere copias o simplemente quiere el personaje porque no le salió en el banner principal la Brave Selection para la gente que ocupa droplets y bueno, tenemos estas por acá que no son tan relevantes pero me imagino que alguien que sea muy fan de los personajes, pues a lo mejor quiere intentar sacar todas las versiones del Kiorra o todas las versiones de Aizen que estén disponibles entonces, considerando eso, que llegue otro banner y luego todavía tengas que tirar en fin de mes que no pasa nada, bueno, hasta cierto punto no pasa nada porque en fin de mes recuperas, por así decirlo cierta cantidad de orbes por las epic raids, por el Zenkaimon, por un montón de cosas que se actualizan las Chronicles y todo ese tipo de cosas, pero aún así sigue siendo un gasto bastante bastante pesadito entonces, ¿de qué banner estoy hablando? bueno, si ya tuvieron noticias, pues es el Brave Fest ya tuvimos un Brave Fest hace 2, 3 meses, por ahí más o menos, 4, 4 si la forzo mucho a lo mejor pero el Brave Fest de aquella vez, el protagonista del banner, pues era Uryu de aniversario en esta ocasión, la cambiamos y tenemos a Ichigo de aniversario, que casualmente llega muy a la mano de la Gear Quest, que está actualmente, que te pide que tengas personajes con killer de arrancar y que sean personajes, pues, de rango, disculpen si escuchan así como un... la computadora que tengo que... este, cambiar de ventilador pero, bueno, este personaje es muy bueno para esta Gear Quest y a lo mejor hablo un poquito de él justamente en un video que voy a hacer no sé si hoy o mañana, si no está hoy, va a estar mañana sobre, pues, la Gear Quest de esta semana bueno, la segunda parte de la Gear Quest de esta semana porque, pues, también quiero hacer un anuncio sobre cosas que hay en Discord y todo ese tipo de cosas entonces, bueno, a ver cuando llegas al Step 20 de este banner que es la parte como que interesante por así decirlo del Brave Fest es que te dan al personaje garantizado el personaje Featured, que es este de acá estos personajes también podríamos decir que son Features, por así decirlo o miembros del banner pero, la estrella en esta ocasión realmente es Ichigo, por eso te dice que en el Step 20 te dan al Featured Character y acá nomás te dicen otros 5 estrellas que pueden salir con más probabilidad que otros ojo, esto no significa que nomás te van a salir estos de aquí o sea, te puede salir cualquier otra cosa que no esté en lo que vendría siendo este banner simplemente, pues, estos de aquí tienen a lo mejor un poquito más de probabilidad de salir y el Ichigo, pues, dentro de lo que cabe también tiene su probabilidad entonces, ¿conviene hacerte los 20 Steps para tener este personaje? no sé, o sea si ya lo tenías pensado si ya tenías pensado en algún momento soltar de todo al Ichigo para, no sé, tener su última copia o tener más copias de él o cosas por el estilo pues sí, ¿no? a ver, yo no tendría por qué darte el consejo porque si ya lo planeaste significa que ya estabas consciente entonces no hay nada que ver aquí pero es una inversión bastante costosa o sea, no creo que Ichigo no sea un mal personaje para que valga la pena el coste o sea, tiene doble killer así que te puede salvar en Guild Quest en Zenkaimons te puede ayudar a farmear pergaminos por el Vortex te da inmunidad yo creo que es un buen carry tiene buen nook no es el nook de Yamamoto pero está ahí ¿sabes? es casi el segundo lugar de ultis más fuertes o el tercero no sé en qué puesto esté pero sí es un personaje bastante, bastante práctico ¿cuál es la cosa? bueno, que sí es un personaje que te puede salir también en tickets entonces a no ser que la quieras forzar así mucho o no quieras estar pensando en tu suerte de a ver si te salen un ticket porque también es cierto que sí, bueno los Premium te pueden salir en tickets o te pueden no salir nunca ¿sabes? o sea la cantidad de personajes en los Brave Tickets es tan grande que te puede salir cualquier cosa así como no te puede salir la cosa que esperas entonces también tengan en cuenta que es muy muy a la suerte ¿no? ese tipo de cosas pero así como que para hacer 20 Steps no sé no sé o sea tendrías que estar muy seguro de que es lo que quieres de que vas a usar al personaje obviamente lo vas a usar porque está muy chido sí te va a sacar muchos beneficios tenerlo pero es algo que tienes que tener planeado con antelación o sea si no tenías pensado tener esperar alguno de este tipo de banners no vas a llegar al Step 20 probablemente y si llegas al Step 20 digo o sea suponiendo que tienes la peor suerte del mundo que es algo que te puede pasar que siempre estén abiertos a que pase eso están muy cerquitas de fin de mes o sea demasiado cerquitas de fin de mes sale mañana sale mañana el banner y luego el siguiente día anuncian el banner de fin de mes entonces yo diría que se esperaron un poquito el 28 nada más para ver que anuncian por ahí y ya después pues toman una una decisión o sea a ver un Ichigo 5.5 está rotísimo honestamente pero como dije tiene que ser algo que esté planeado y que ustedes estén dispuestos a dar los orbes por ello los personajes que están dentro del banner también o sea los que no son Ichigo son personajes que están pues bastante bien pero creo que también son casi los mismos que estuvieron con Uryo entonces si ya tiraron por Uryo es muy probable que ya los tengan si quieren más copias de estos personajes creo que está bastante bien por ejemplo Lisa como Carrie pues obviamente se beneficia de tener más copias y todo ese tipo de cosas Grimjoe también porque farmea pociones y pues para poder competir contra lo que vendría siendo Uryo pues a lo mejor si requiere subirlo un poquito más Yiriko está súper fuerte en Yiriko y de hecho vamos a hablar de él en el video que voy a subir después de este ya sea hoy o mañana entonces Yiriko también es un personaje que mucha gente no le gusta el personaje como tal porque pues si no no tuvo mucho power hay una mosca aquí rara pero bueno pero honestamente es un personaje muy útil para formar dropes y para Yiriko y para un montón de cosas es un personaje bastante fuerte Kenpachi no está tan chido está chido para Senkaimon tiene un piso en extreme ahí si lo recomiendo pero en arena ya no brilla tanto lo mismo pasa con este Grimjoe si brilla chido en arena bueno brilla un poquito mucho mejor que Kenpachi porque se mueve más rápido por el mapa tiene rango de ataques mucho mayor y es de CP sobre todo pero pues si se queda un poquito atrás con personajes como lo que sería los personajes con barras o los personajes con inmunidad y todo ese tipo de cosas si pueden ser un problema para este señor Senbonsakura nadie lo ha visto nadie lo ha usado tiene hasta tienes un kit super común entonces no no brilla tanto si es un personaje que te puede servir creo que para Gidkos porque creo que es de ataque normal por ahí pero no es así como que la estrella de esta zona o sea no lo tomen a mal si ustedes lo usan y lo tienen bien subido adelante pero pues mucha gente tiene sustitutos también para este señor lo mismo con Shinji aunque Shinji no me acuerdo si era de Chronicle ahorita no me acuerdo fíjate se me acaba de olvidar yo recuerdo haberlo visto en Chronicle Quest pero no me acuerdo entonces bueno ténganlo ahí y esta Nel está bastante chida es uno de los personajes bastante útiles para Senkaimon tiene una probabilidad de infringir estados negativos a Soul Reapers morados si no me equivoco es muy de nicho pero es un muy buen personaje para infligir Wiccan y tiene su piso en Senkaimon también lo cual nos hace más cómodo porque si tienes el personaje adecuado no ocupas subirlo ni dinkearlo y te ahorras unos cuantos materiales y eso sería todo realmente a ver yo creo que tienen que ser muy precavidos con estos tipos de banners si quieren más copias de Ichigo es un buen lugar para sacarlas pero también es cierto que considerando todo lo que está saliendo ahorita si se pone un poquito complicada la situación entonces eso aparte ya nada más para terminar ya vamos a tener también el banners de seducción de Renji y recuerden que Renji viene con personajes bastante interesantes primero que nada va a estar él que obviamente es un personaje que también funciona para la Guild Quest de esta semana casualmente de hecho este personaje me serviría mucho ahora que lo pienso es el tercer miembro que a lo mejor podría ser ah no pero creo que es Melee no se crean bueno si es Melee te sirve para llevarlo en la Guild Quest normal la fácil bueno no es fácil la normal pero de todas formas este es un personaje que va a brillar mucho en Guild Quest por los buffos el killer la barrera básicamente va a venir siendo un reemplazo de lo que sería este Gyriko también entonces nuevamente si no tienen a Gyriko y van a tirar por este señor pues mejor dejen a este señor y dejan a Gyriko en paz o cosas así por el estilo entonces si este va a ser el reemplazo de ese señor en Guild Quest por lo menos en otros contenidos y Gyriko a lo mejor sigue siendo un poquito más efectivo entonces pues eso Shinji también es un personaje súper bueno como como Guild Quest también para Guild Quest nuevamente bastante nice semana de Hollow que realmente la semana de Hollow se ha vuelto así como que una broma porque pues está Yamamoto pero si no tienes a Yamamoto probablemente si necesites más personajes y pues este señor es un buen personaje de asistencia de los que va de los que controla la máquina por así decirlo Zark lo mismo también personaje a ver aunque no tiene tantas pasivas como otros personajes lo hemos visto si han visto mis videos lo hemos visto destacar un montón en Zenkaemon sobre todo con el killer de Squad Zero se luce bastante bien en estos pisos y aunque farmea no es la mayor cantidad de drop pero pues creo que está bastante bastante bien además como asistente en Guild Quest cuando haya Squad Zero puede estar muy chido porque aumenta los ataques fuertes y aunque él es un personaje de ataque normal como tal la parte interesante es que como él va a hacer tu asistencia le puede dar esa pasiva a alguna rank hard que sea DSP que tú estés usando que también es muy específico pero pues lo puedes usar en esa forma además que tiene inmunidad a la acerción y a parálisis recordando que en Guild Quest pues también hay distintos en la hard hay distintos estados negativos entonces pues puede estar nice pero sobre todo en Zenkaemon en Zenkaemon no saben el ahorro que les hace llevar a este señor porque no tienen que ni siquiera no tienen que linkearlo ni nada en números verdes funciona muy bien en sus pisos respectivos y ya por último tenemos a Sayeda Porro que también es básicamente lo mismo que Stark es un personaje que está muy chido para Zenkaemon pero este señor también te farmea cristales así que si todavía no tienes un personaje pues cómodo para farmear cristales yo creo que este señor está bastante chido de usar porque pues tiene es de rango tiene el vortex tiene los ataques y realmente es de los pocos personajes que son de cristales que funciona actualmente hay tres este vendría siendo yo creo que el tercer mejor personaje para usar porque posiblemente primero está Rose y luego está Tetsu Saemon aparte de Kidder Quincy ya saben para el Zenkaemon y todo ese tipo de cosas inmunidad a Parálisis lo cual te puede servir incluso para llevarlo a Guild Quest y daño a enemigos envenenados que este bueno pues lo vas a activar ahí de vez en cuando tampoco es así como que la gran cosa pero generalmente creo que este banner está muy chido en cuanto a utilidad sobre todo Guild Quest sobre todo Guild Quest y Zenkaemon está bastante bien el banner entonces este es el otro banner estos son los banners que se vienen a partir de mañana si están interesados pues estaría bastante bastante bien que consideraran pues a cual irle dependiendo las necesidades y lo que les falte a su cuenta de todas formas el banner de selección también va a estar disponible durante mucho tiempo me equivoqué de banner entonces por favor por favor si pueden digo no es obligatorio pero si pueden contener sus ansias de tirar que yo lo entiendo perfectamente yo también he estado en ese momento en el que tiras sin pensar en las consecuencias pero por favor esperen a que sea 28 por favor esperen por lo menos un día más esperen por lo menos un día más para que anuncien a los personajes de fin de mes y entonces ya decidan por qué van a ir de todo lo que está disponible en el banner todo porque hay un montón de cosas a donde tirar entonces pues nada ese es mi aviso y nos vemos en otro video yo creo bueno a lo mejor hay otro video más a rato no sé todavía tengo que pensarlo un poquito bien entonces bueno ahí nos vemos y chao y chao